A nuestro invitado internacional, ¿qué vas a hacer hoy día? Bueno, hoy día voy a hacer el placer típico de Chile que es el poroto con rienda. ¿Cómo me ayudaste? Ayudarme ahí un poco. Ya, pues ya. Especial para este día. Especial. Especial para el día. No, no. Si quieres, eh, 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 estas son las pastas. Esto sería mi ministerio, la pasta pertenece. Esa es la rienda en este. Conozco muy bien. Esa es la dirección de la rienda. La rienda. Mándenos nomás, mándenos porque vamos a partir la rienda porotada. Vamos a empezar a freír la cebolla con ajito. Está calma, sexy, naná. Ah, pero tiene todo listo, naná. Pero la cocina organizáis. Sí, pues está todo. Oye, le vuelve a chacernar a todo el equipo de boys, ¿sabes? Estamos todos bien. Hablamos todos en familia. Ayer hicimos un pequeño café. Agape. Agape. Hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana, más o menos. A las 3 y media para despertar. Claro. Así que los borotitos con rienda nos van a rimar muy bien. Muy bien. Los van a componer ahí. Maravilloso. Oye, ya estábamos como cabros chicos viendo el programa. Aparecía cualquier cosa, un chiste. Y eran 35. Un puñanquero. Muy bueno. No, pero puedo hacerlo con esto. Por mientras le van a buscar un cucharito para una mejita. Estamos en el sofrito. Sí, estamos en el sofrito. Sí, estamos en el sofrito. Súper importante. Es como la primera vez. Vamos haciendo... Oye, se puede hacer carne, no va a hacer nada. ¿Tú cocinas, Fonsi? Me encanta cocinar. Ya, adelante. Sí, revuelva la olla. Sí, hay el merken porche acá. Ya. Hay que ir con cuidado con el merken. Este es el sofrito que se hace con cebollita. Aquí, mira, mira. Delimidarla. Aquí color. Aquí color le ponen aquí. Más o menos una cucharadita chica. A mí me dan ganas de morder esto, señor. Me pasa. Te pasa a cerrar la cucha pasando esto. Y el color es como un chile rojo. Además con la cebollita y todo. Quiero le cantar algo romántico. No, nada más que se inspire con la porotada. Pues ya nos dimos cuenta que la música inspira, ¿no? Sí. Yo los porotos algunas veces yo le pongo un poco de espinaca, pero no lo quise hacer porque como el poroto con rienda es zapallo y pasta, entonces lo voy a hacer como se hace. Muy bien. Nosotros le agregamos. Completamente de acuerdo. Bueno, como la televisión es magia. Eso. Aquí yo ya tengo los porotos cocidos con el... ¿Cuánto rato se demoró? Me demoré media hora en cocerlo. Qué bueno. Toma el olor de lo así. Esto es un suscrito, pero como un poroto. Sí. ¿Puedo manejar? Y tiene como un poquito de pollito. Sí. No, le pongo de pollo. Mira, oye. Oye, 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 oye. Qué rico. Yo comí tanto zapallo detrás de la puerta para que me engordaran las piernas. Ay, yo no lo hice. Yo hice lo mismo. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Nunca pasó nada. En Chile dicen que si tú comís zapallo detrás de la puerta te engorda las piernas. Y no. Detrás de la puerta. Detrás de la puerta. De igual que el zapallo y el zapallo. También se engorda el chaste. Entonces, si le coloco, como lo que no sabía estar cocido, cuando ya esté cocido, le coloco las pastas. Ah, qué así. ¿Tú cocinás, Álvaro? Sí. ¿Qué cocinás, Álvaro? Soy buena para cocinar. ¿En serio? Sí, a veces. ¿Cuál es tu plato top? Mi plato top. No sé si tengo un plato top. Pero me gusta experimentar con la sartén. Creo que es como todas las experimentaciones, Álvaro. Sofrir algo. Eso. Me gustaría dejarles para más adelante un desafío. Lo que cada uno un día viniera a cocinarnos. Eso que huele. Perfecto. Porque a él le gusta. Me vuelvo tímido frente a la cámara cocinando. Porque yo... Dijiste que tres días, tres días sin pasta te vuelvo loco. Aquí nos lo dejamos unos 20 minutos que hierva. Mientras que hierva, vamos a freír la... ¿Cuánto tiempo fue? Se le cayó una rienda. ¿Cuánto rato, Naná? 20 minutos más. Te proponemos, mientras cuesta nuestro poro estos 20 minutos, vamos a recordar la presentación de Jimena y también su proceso de gasto. Y vamos a poner... Y vamos a servir la conchadilla. Esto es una historia que... Ah, mira, nos está sirviendo la conchadilla por ahí. No, es bueno. Una cosa que normalmente es difícil hacer la pasta afuera de Italia tan puena. Gracias, Naná. Ustedes están conchadillas. Muy bueno. Riquísima. Por otro concierto. ¿Una mucherita hay por ahí, Frank? La chara... Ah, no. No, no. No, no. No, no, no. No es playback. Ah, claro que sí. Ah, el concepto musical. Se come. No es playback. Se perdió la porotada. Claro, sí. ¿Qué horror? ¿No la trataba muy mal o no? No. Yo siempre he pensado, un artista, un artista antes de cantar, come o no come. ¿O come después? No, no. Completamente no. Empiezo cinco o seis horas antes de no comer nada. Vamos a sufrir. O sea, usted se come los porotos después de cantar. Después, sí. Cualquier cosa después. Sí, todo después. Para poder ser preparado en cualquier eventualidad. En realidad, por otro el día de cantar, no es recomendable. Bueno, man, esto levanta muertos. ¿Le puedo poner merkel? Por supuesto. Por favor. Sí, esto no es broma. Mira, mira, mira. José. ¿Te gusta el merkel? A Luis Fons. Para mí también. La mano buena. De Naná, ¿no? Póngale bueno. Yo soy el rey del frijano. Perdón, perdón. Oiga, Naná. Nos dejó como reyes. Espectacular, Naná. Está calientísimo. Naná. Está calientísimo. Está calientísimo. Oye, vamos a... Mira, mientras compartimos los porotos...